Un crimen horrendo el de esta mujer desquiciada quien decidió asesinar a su propia madre por una razón inaudita También tocaremos la trágica historia de esta mujer que le arrebató la vida a un niño de 8 años de una forma espeluznante Yo solo quería que se callara al niño, no quería matar al niño, yo no quería quitarle la vida a Gabriel Ahora si acompáñame a ver estas 5 reacciones en sala de tribunales 5. Sidney Powell Una joven de 23 años se derrumbó en una corte luego de conocer su condena Ella es Sidney, declarada culpable de haber asesinado a su propia madre Según la investigación judicial, el homicidio ocurrió después de que ella se enterara de su expulsión de la universidad En un acto inimaginable, golpeó a su madre en la cabeza con una sartén de hierro y la apuñaló más de 30 veces en el cuello A lo largo del juicio, la acusada intentó evitar la condena, contratando a 3 expertos que la diagnosticaron con esquizofrenia Sin embargo, la fiscalía argumentó que su comportamiento en el momento del crimen no correspondía a un episodio de esquizofrenia La joven entonces lloró al escuchar el veredicto de 15 años de prisión First of all, to the victims, to the family and friends, I am terribly sorry for your loss here I cannot imagine what you have been through I have received and read all of the letters that have been sent to me I have considered the evidence that was brought into evidence at the trial The statements of counsel and all of the information that is before me at this time The court imposes the following sentence On count 1, ma'am, I sentence you to an indefinite sentence of 15 years to life in the Ohio Department of Corrections 4. Adnan Sayed Otro caso increíble de injusticia se dio en Estados Unidos Jueces anularon la condena de Adnan luego de que este haya pagado un castigo de 22 años por un crimen que no cometió Es decir, estuvo más de dos décadas encerrado erróneamente El hombre que en realidad era inocente tenía solo 19 años cuando fue condenado a cadena perpetua por el secuestro y muerte de su ex novia Cuyo cuerpo fue encontrado enterrado en un bosque en 1999 Adnan presentó numerosas apelaciones y negó siempre cualquier participación en el crimen Sin embargo, no tuvo éxito alguno al demostrar su inocencia Hasta que finalmente, en el año 2022, los fiscales pidieron al tribunal que se anulara la condena Basándose en una nueva investigación que había arrojado a dos sospechosos alternativos El hombre de ahora 41 años dijo esto luego de ser liberado Número 3 Leticia González Este es un caso desgarrador en el que lamentablemente tres pequeños perdieron la vida de forma trágica Según la información proporcionada por la policía Leticia González se encontraba drogada cuando condujo su vehículo deportivo en febrero del 2022 Lo que resultó en un impacto que la llevó a caer en un estanque congelado Allí sus hijos de 4, 3 y 1 años de edad que también se encontraban en el auto Se ahogaron al estar atados a asientos de seguridad para niños Luego de examinar el terrible accidente Las autoridades lograron concluir que esta mujer condujo bajo la influencia de metadona Un medicamento utilizado en el tratamiento de la adicción a las drogas Sorprendentemente, solo Leticia logró sobrevivir con heridas leves Y fue transportada a un tribunal donde un jurado analizó la situación para poder emitir la condena Each day I try to come to terms with my reality But my reality is just a nightmare My day seems to stick with me The concussion and flashbacks we're mentioned every day I often find myself asking God why Because they're hurt It's indescribable Ella entonces fue acusada por un tribunal de Michigan Y fue enviada a 5 años de prisión And if I could do my life And change places I swear I would Life without them will never be the same here ever I lost everything I ever needed And I hate myself so much I've been sentenced to life without them For the rest of my life So I'm asking for forgiveness And also to my three boys that lost their lives But yet here I stand still asking you for mercies I'm willing to take the responsibility as their mother And as a mother should But I would like to play my voice and know that I'm sorry From the bottom of my heart And I hope that they can forgive me And I hope that the community And you can forgive me Your honor 2. Ana Quesada Nos trasladamos a Almería Para adentrarnos a un horroroso crimen Que estremeció España en el 2018 En el centro de esta historia se encuentra Ana Quesada Una madrastra que tomó una decisión fatídica y aberrante Al quitarle la vida al hijo de 8 años de su pareja Según las pistas e investigaciones Ana Quesada habría estado discutiendo con el hijo de 8 años de su pareja Al descontrolarse la situación Ella lo golpeó reiteradamente Y con sus manos le tapó la nariz Asfixiándolo Para posteriormente mutilar su cuerpo Tras comprobar el fallecimiento del menor La acusada cavó en el exterior de su vivienda Una pequeña fosa Para introducir el cuerpo Es una persona con una frialdad máxima Que sí que mantiene una falta de preocupación Sobre otras personas Posesiva Egocéntrica Y de alguna forma u otra Que ciertas circunstancias que le son negativas Le pueden provocar una ansiedad muy grande Entonces eso es un poco el perfil Teniendo en cuenta además que consideramos que es bastante manipuladora Oficiales finalmente descubrieron el terrorífico hecho Y detuvieron a esta desquiciada Para llevarla a la corte Allí Ella dijo que no quería hacerle daño al niño Solo quería que se callara Pero que no quería matarlo Dio muerte al hijo menor de su pareja sentimental El pequeño de 8 años de edad Gabriel Cruz Ramírez Y empieza a gritarme A decirme No, tú a mí no me mandas Que no eres mi madre Solo me acuerdo que me dijo Negra, fea, cállate No me manden Que tú no eres mi madre Yo no quiero que estés con mi padre Yo quiero que mi madre se case con mi padre Chillando todo eso Y yo simplemente le tapé la boca Yo no quería hacerle daño al niño Yo solo quería que se callara el niño No quería matar al niño Yo no quería quitarle la vida a Gabriel Momentos después fue sentenciada Y en ese momento se quebró Al recibir la pena de prisión permanente revisable ¿Usted cómo se declara? ¿Culfable o inocente? Por lo anterior Los jurados por unanimidad Encontramos a la acusada Ana Julia Quezada Cruz Culpable del hecho delictivo De quitar la vida voluntariamente A Gabriel Cruz Ramírez De forma sorpresiva y repentina Sin posibilidad de defensa Y reacción por parte del menor Cabe recalcar que Ana Quezada Cumple condena En una cárcel de Almería España Con la oportunidad de que en el 2044 Pueda salir en libertad Número 1 Patrick Nogueira Patrick Nogueira parecía un joven tranquilo Pero en realidad ocultaba un monstruo en su interior Después de ser expulsado de su casa por sus padres Debido a su conducta violenta Él encontró refugio en la casa de sus tíos Sin embargo, en el 2016 Desencadenó un acto atroz Al asesinar brutalmente con un cuchillo Precisamente a sus tíos Y a sus dos sobrinos De 1 y 3 años de edad Posteriormente desmembró los cuerpos Y los escondió en bolsas de basura Pero Patrick No se conformó solo con cometer los asesinatos Sino que también compartió la macabra escena Con su mejor amigo Mediante videos Increíblemente transcurrió casi un mes Hasta que los vecinos alertaron a la policía De un olor putrefacto Desde la casa de la familia Más tarde en la corte Se presentaron videos e imágenes Que este homicida había enviado Todo eso fue suficiente Para que sea condenado Y sentenciado a una gran pena Sabía lo que quería No sabía exactamente cómo iba a pasar Tenía la idea fija De que tenía que hacerlo Y tenía que hacerlo No sabía cómo Y era lo que iba a pasar Fue un sendero De mierdas Atrás de mierda Mi vida Es una basura Haciendo cometiendo errores Atrás de errores Atrás de errores He tirado básicamente toda la basura Hace un buen tiempo Tras analizar su situación El castigo fue de tres condenas De prisión permanente Revisable Además de una condena De 25 años de cárcel Por asesinato con alevosía ¿Usted mató a sus familiares? Antes de contestar cualquier cosa Me gustaría antes Perder perdón A mi familia A mí me gustaría Haber evitado Que todo eso ocurriera Y la única cosa que yo puedo hoy Es pedir perdón Porque no hay más Cómo cambiar las cosas Y no las he elegido Ser de esa manera No he elegido Funcionar De la manera que funciona Actualmente Patrick tiene 26 años Y sigue tras las rejas En España Y hasta aquí llegaron Estas 5 reacciones De condenados En sala de tribunales Ahora es tu turno Comenta aquí abajo ¿Cuál fue el caso Que te impactó más? Ahora sí Nos vemos en el próximo video Compa ¡Suscríbete al canal!